Atención, atención con los audios que se han revelado. Quiero invitarlos a ustedes a escuchar, a escuchar detenidamente de qué se trata, de qué va, por qué son, qué aportan, qué de nuevo hay, qué sorprendente existe con estos audios filtrados de los abogados de Jocelyn Sánchez, con ella precisamente hablando del caso de María Belén Bernal. Vamos directamente entonces con estos audios, mis queridos amigos, porque creo que es fundamental escucharlos de manera adecuada, parte por parte. Adelante. ¿Cuándo me quitaron el celular, me dijeron que sí? Es que esto que me da, después del crimen, todo bien con sus mujeres, es como un mensaje de que fue ese... Coronamos. A ver, es importante ir desmenuzando paso a paso porque se vuelve un poco incómodo, pero yo les traduzco un poco y les resumo qué es lo que pasa. Están conversando, está el abogado de Jocelyn precisamente haciéndole preguntas y dentro de estos cuestionamientos le hablan o hablan con ella sobre un mensaje que ella habría mandado y que le dice a Germán Cáceres, todo bien con su mujer, eso es, esta es la partecita donde dice ella, todo bien con su mujer, le habría escrito, Jocelyn Sánchez a Germán, todo bien con su mujer. Y el abogado le dice, pero usted no cree que enviarle un mensaje de ese tipo es como decir, coronamos. Esa es una interpretación, creería yo, que un poco, no sé, tal vez adelantada, porque partiendo de una cosa, no somos nosotros quienes debemos juzgar, porque esto me imagino que tiene que basarse en una investigación. Pero digamos que le pregunta todo bien con su mujer, porque la señorita Jocelyn Sánchez escuchó la discusión, y al día siguiente, o en las horas de la madrugada, quiso saber qué pasó, porque hasta donde supo, se enteró, o al menos fue su primera versión, ellos habían peleado. Regréseme por favor y escuchen con atención esta parte, son algunas partes, pero vamos pedazo por pedazo. Coronamos. A ver, ahí hay un corte, hay que ser muy sinceros, ahí hay un corte, aquí viene otro pedazo, estos audios son filtrados, se filtró, no hay origen, y esto pues tiene muchas lecturas y hay que hacerlo de manera correcta. La primera parte habla de efectivamente un mensaje, lo que da a entender el abogado, con mucha también razón, que le dice, cuando le escribe usted, al preguntarle todo bien con su mujer, cuando el señor ya la mató, es como una especie de complicidad, es como decir, usted le está preguntando qué al final terminó haciendo con su mujer, ¿verdad? Todo bien con su mujer. Yo no puedo adelantar criterios porque el audio se corta justamente a la respuesta de la señorita, no hay esa parte, no sé si no lo han filtrado, lo filtrarán después, las personas que han filtrado el audio lo completarán, pero ahí hay un corte, ahí hay un corte, la respuesta de la señorita no se escucha. Dos cosas, o simplemente le preguntó porque efectivamente tenían una relación la señorita Jocelyn Sánchez con el señor Germán Cáceres, o existe algún tipo de complicidad, eso lo determinará la investigación, nosotros no, es lo que dan a entender en ese audio, no podemos juzgar, no podemos. Lo que sí queda claro, y creo que debería irse por ahí el tema, al menos desde la opinión pública, con las herramientas que tenemos, es que esto echaría al tacho de basura la versión de Jocelyn de que no escuchó absolutamente nada. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la discusión de esto? El cambio de versión, ¿no? Jocelyn al principio dice, yo escuché, pelearon, el otro escuchó, el otro avisó, todo el mundo había escuchado, el uno había ido y había dicho, mi general, mi capitán, yo no sé los rangos que tengan. Algo pasa en el cuarto del señor Germán Cáceres, no te metas en pelea de marido y mujer, todo pasó. Luego, todo el mundo se volvió Shakiro, ciego, sordo y mudo. Este audio revelaría que la versión de la señorita Sánchez no es real, cuando dice ella de que no escuchó nada. Insisto, cuidado, se van a equivocar y dice, ya este señor, ya muy investigador, muy CSI, no, no, no. Pero si ella le pregunta todo bien con su mujer, es porque sabía que llegó, sabía que pelearon y sabía que discutieron. No estoy diciendo que todo bien con su mujer ya la mató, todo bien con su mujer, ¿a dónde la votó? No, todo bien con su mujer ya, no. Estoy diciendo que si se confirma esto, Jocelyn Sánchez certificaría que efectivamente supo, escuchó y sabían que hubo una fuerte discusión. No estoy diciendo que participaron, lo cometieron y lo hicieron. Cuidadito, sigamos. No estoy diciendo que hubo una relación directa con el señor, ¿hubo sexo sí o no? No quiero mentiras. Sí. Listo. Ustedes tuvieron la relación sexual a la madrugada cuando el man ya dejó de pelear con la señora Bernardo, ¿cierto? Sí o no, no, pero dice la respuesta. Fue a las cinco y media seguida. Ya, a ver, me estoy escuchando. Estoy escuchando. Usted me está diciendo que hubo una relación a las cinco y treinta de la mañana. ¿En qué cuarto? En la habitación de mi teniente casi. De mi teniente está. Casi, muy bien. ¿Cuánto tiempo duró la clase sexual? Unos diez, quince minutos. De los diez minutos a quince minutos que la clase sexual, ¿ustedes tuvieron totalmente desnuda? No. Ok, esta última parte, esta última parte donde la cuestionan y le preguntan sobre si tuvo algún tipo de... Primero si tenía una relación y la señorita dice claramente que sí. Yo creo que a estas alturas, con tantos cambios de abogados, que nos vengan a decir que no hubo una relación, ya sería... Ya sería bastante... Bastante... Bueno. Lo he dicho y lo sostengo. El hecho de que la señorita haya tenido una relación amorosa no tiene absolutamente nada que ver a la comprobación de que ella sea cómplice de un crimen. Esto hay que hacerlo con claridad porque la gente se confunde. La señorita acaba de certificar que efectivamente ha tenido un amorío con el señor Cáceres. Si tuvo o no tuvo el amorío, más allá de que usted hoy diga, ay, qué... Usted puede opinar lo que le dé la gana, usted puede decirle lo que le dé la gana. Si tuvo o no el amorío, eso no tiene absolutamente nada que ver a la comprobación de que si ella tuvo algo que ver con la muerte de María Bernal. Dos cosas muy claras y diferentes. Ella dice que tienen relaciones a las 5 y 30 de la mañana cuando se levanta ya ella a cumplir su guardia. ¿Cuándo se levanta? Efectivamente, en ese momento, según las pericias, ya el crimen estaba cometido. El crimen estaba... Hasta ahora, si usted me pregunta... Si usted me pregunta a mí hasta ahora de lo que veo y de lo que puedo interpretar, porque, ojo, esto es interpretación que no tiene que ser tomado como real, porque es una interpretación que no tenemos autoridad, pero tenemos al menos el poder de poder, valga la redundancia, comentar. Y hablar, ¿no? Con responsabilidad. Una cadete que escuchó, se fue y luego le dijo por mensajes, todo bien con su mujer, sin saber si la mataron o no la mataron. Y luego un tipo que han tenido una relación, que llegó a tener una relación, luego de un hecho que la cadete bien pudo no saber si la mató o no la mató. Creo que eso es importante dejarlo en aclarado. Luego hay otro audio, me dicen que ya hay un pedazo más firme y más contundente, bueno, lo revisaremos mañana, pasado, qué sé yo, donde habla incluso ya de que se le pide a la señorita Sánchez que colabore y con ello tenga beneficios, es decir, hacer algún tipo de pacto y trato. La única versión en la que hablo es en la maldita que lo hay en la fiscalía. ¿Cuál es el capitán que se ha hablado de antes de ver un capitán que sabe todo? Ah, mi general Sanzosa, la hija ahí, la que fue, la que me metió aquí, la hermana. ¿Qué decía el general Sanzosa? ¿Dónde asume? Ajá. Pues no se salte eso, ya nos vamos a tocar. Es verdad, es que mi general Sanzosa estuvo... No, es que no es así. Estuvo. No es así, 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 no es así. Estuvo todos los días, todo el día más que yo estuve en la entrevista estuvo él. Él igual es el que claramente pudo haber escuchado que yo decía que no a mí ni escuché nada. Y ese no le iba a declarar con él. No, pero verá, este señor es el que me decía, no, no, colega, es que yo también tengo una hija y la entiendo y así. Y él me seguía diciendo, pero si usted sabe algo mal, diga. Y yo le decía que no, que no, pero él siempre estuvo ahí. El día que me meten a... 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 a la granja, el D, el D y me dice, no, me dice, yo ahorita voy a hablar con la fiscalía para que no esté aquí mucho tiempo, hacer su audiencia rápido, dice. Y yo voy a hablar ahorita con su papá para explicar y me pide el número de mis papás. Entonces, según él salió a hablar con mis papás y él volvió y dijo que no, mi hijita, yo voy a hablar con la fiscal, pero él me aseguraba que él va a hablar con la fiscal. Y la audiencia se daba enseguida para que no me tengan ahí. Cuando en la noche viene el doctor Real y me dice que este general está diciendo que hagamos un trato. Ah, eso ya sabía. Que bien, que bien yo diga que dónde está ella o dónde está él y que él me deja estar con el de yo en la escuela sin que me den la baja. Es mentira. Bueno, me parece que esto ya se había revelado en los inicios de este caso, en donde hubo esta intención de armar algún tipo de acuerdo siempre que ella dé información. A ver, esto no es nada ilegal por si acaso, esto no es nada ilegal. De hecho, hay procedimientos legales en donde se ingresa a la persona en víctimas de testigos y donde se obtiene información verificada. Según lo que entiendo, estos audios son antes de que se encuentre el cuerpo de María Belén, porque ella dice que le piden hacer un acuerdo y que diga dónde está ella o dónde está él. Esto, creo yo, si no tengo mala memoria, se había mencionado e insisto, no es algo que vaya en contra de, porque incluso fiscalía tiene procedimientos. Ahora que se haya hecho mediante el procedimiento ya es otra cosa. Estos son esos audios que se están empezando a divulgar y que da cuenta de muchas cosas. La preocupación de la policía por tratar de que las aguas se calmen, sin tener que formar parte de algún tipo de prejuicio, creería yo que el tema de no haber escuchado se vendría abajo, a menos que nos digan que ella lo que hizo fue ver que llegó la esposa y se encerraron a discutir, pero que ya no supo y no escuchó nada después de eso porque se fue a dormir a su habitación. Y ahí empieza una lucha técnica de en qué momento, a qué hora, en qué situación, etcétera, etcétera. Lo cierto, amigos, es que necesitamos la verdad y la verdad es la ubicación de Germán Cáceres. Cáceres, el principal sospechoso. Si fiscalía, dentro de las investigaciones, tiene muchos más elementos que puedan llevar a determinar algún tipo de complicidad material, porque, ojo, que se está investigando la complicidad material del hecho del crimen y también muchos errores de omisión, que ya incluso hay varios superiores involucrados en este caso, ¿no? Omisión, porque salió, porque estuvo borracho el señor Cáceres, el señor que estuvo de guardia, quién estaba de guardia, no tienen guardia, etcétera, etcétera. Muchas cosas que tienen que ser también tratadas. Pilas con esto, así que vamos a estar al tanto a todo lo que se vaya revelando. Se acabó. Feed drinks in the house.